De cara al usuario, en mi opinión, uno de los principales avances ha sido el número único de caso. El número único de caso es un grito que tenía la comunidad jurídica desde hace muchísimo tiempo, que le pedía al Poder Judicial que no querían seguir cambiando el número de expedientes de acuerdo a la jurisdicción en donde se encontraba. Eso ayuda mucho al usuario para mantener una identidad única de su proceso. ¿Qué significa eso? Un proceso entra en primera instancia con un número único de caso y es como un número de cédula de identidad. Ese número de cédula de identidad se va a mantener mientras el caso se mantenga dentro del sistema de justicia. Anteriormente, por instancia o por grado, se cambiaba el número de expedientes o el número de casos. Y eso ha sido una de las transformaciones más importantes dentro del sistema. Otro de los avances más importantes ha sido la interoperatividad del sistema con el registro civil y el ayuntamiento. Ahora, todo lo que es el sistema de registro civil de una sentencia se hace a través del sistema de manera remota e incluso pagando los impuestos del ayuntamiento a través del sistema sin necesidad de trasladarse al ayuntamiento del Distrito Nacional para hacer ese proceso de registro, lo cual también ahorra muchísimo tiempo a los usuarios. Gracias. 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 Gracias.